Que siendo yo un pecador, no escatimó su linaje, para morir en esa cruz, merecedor de alabanza, por los siglos, mi Jesús, y es que el día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente, un sacrificio tan grande, no se puede pasar por alto, mil veces yo le digo santo, aunque la gente me diga loco, el día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente, un sacrificio tan grande, no se puede pasar por alto, mil veces yo le digo santo, aunque la gente me diga loco, aleluya, gloria a Dios, que bueno Dios, si tú sientes sed, pues entonces ve a la peña de oreja y busca agua de vida, aleluya, gloria a Dios, aleluya, o porque en la peña de oreja, aleluya, tú vas a encontrar agua de vida, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Cristo es la peña de oreja, que está brotando, agua de vida, saludable para mí, Cristo es la peña de oreja, que está brotando, agua de vida, saludable para mí, ven a probarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca tu ser, Cristo es la peña de oreja, que está brotando, aleluya, agua de vida, saludable para mí, Cristo es la peña de oreja, que está brotando, aleluya, agua de vida, saludable para ti, Cristo es la peña de oreja, que está brotando, aleluya, y ven a probarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca el alma, y también tu ser, y Cristo es la peña de oreja, que está brotando, que está brotando, agua de vida, saludable para tu vida, y ven a probarla, y ven a probarla, que es más dulce que la miel, y refresca el alma, y también tu ser, y Cristo es la peña de oreja, que está brotando, agua de vida, saludable para mí, gracias Señor, aleluya, gloria a Dios, Dios bendiga al hermano Héctor, Dios bendiga al hermano Héctor,